Amigos Invisibles, tengan muy buenas tardes, casi noches. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Cualquier Podcast. A través de 305 Media TV, aquí cumpliendo con la normativa de quedarse en casa. Estamos grabando este programa cumpliendo con todos los requisitos de esta pandemia, de esta cuarentena. Estamos sobrellevando todos por igual, quienes tenemos la oportunidad de acompañarlos como todos los miércoles, que aunque los teníamos un poquito abandonados, aquí estamos nuevamente. Ramón Vivas. Y Carlos Morales, que se ve ahí con un platillo volador ahí atrás. Aunque una cosa ya va, yo no estoy cumpliendo ninguna normativa ni nada porque yo no estoy en cuarentena. Bo, tú estás medianamente en cuarentena porque tú estás trabajando porque tú formas parte de una empresa que suple un servicio esencial como lo es el mandar comida para Panamá. Yo soy un esencial. Bueno, eso es importante que te lo repitas todos los días. El gobierno me acaba de decir que yo soy esencial en la economía. O sea, imagínate. No es por ser gran cosa, pero además, I'm an essential. Ramón, estamos ahorita entonces en medio de una situación que no se vivía desde el principio del siglo pasado, cuando la famosa gripe española. Coronavirus, tantas teorías de conspiración que hay hoy en día. No es impresionante la cantidad de opciones que la gente piensa que si es un ataque previsto, que si fue todo planificado por los chinos, que si... Bueno, en cualquier momento dicen que eso realmente lo trajo un extraterrestre. ¿Tú qué opinas? Yo pienso que todo eso es pendejada a la gente. Bueno, acuérdate que uno de los efectos de la cuarentena es que va a volver a la gente loca o casi loca. Y obviamente el ser humano por naturaleza tiende a crear teorías de conspiración. Es una manera de justificar las cosas. A la gente le fascina, le fascina, de verdad, crear e inventar esas cosas así estúpidas, de verdad. Mira, hay una teoría... Bueno, no, hay un basamento de la lógica, que es la navaja de Ockham. Que eso tiene el filo para cortar cualquier explicación lógica y sencilla. La navaja de Ockham dice algo así, ¿no?, parapraseando. Si tienes dos teorías o dos soluciones para un solo problema, que sean una más fácil y una más difícil, y te hagan la misma solución, lo más probable es que la más fácil sea la correcta. Entonces, a la gente le encanta crearse cosas más difíciles y más enrolladas para dar respuestas a algo sencillo. Bueno, porque a la gente le gusta... A veces a la gente le cuesta aceptar que una respuesta a un problema sea sencilla. Por el solo hecho de ser problema. Y bueno, como estamos viviendo un problema tan grande, es más fácil pensar que es algo más trabajoso, antes de simplemente, bueno, no, realmente fue por algo que sucedió en China, que comenzó, y aquí estamos, pues. O sea, sí, bueno, y el anterior empezó en España, y otra empezó también en China, y otra empezó en Egipto. O sea, diferentes virus o pandemias mundiales a través de la historia han aparecido en diferentes lados, y eso no tiene nada que ver con manipulación biotecnológica, o con que los gobiernos quieren desestabilizar el mundo y la economía de Estados Unidos. ¡Oh, mamá, man! Es verdad, ponte a explotar. Te haces algo, escribes un libro, pero te estás pensando en pendejado, dale. Esa es mi humilde opinión. Ok, entonces comenzamos con el coronavirus. Ahí hemos hablado de un timeline. Se habla de que ya... ¿Por qué se llama el COVID-19? Dímelo tú. COVID-CO es coronavirus disease. Entonces, el COVID, coronavirus disease, 19, si no sé el 19, no sé por qué. El 19 tengo entendido que es porque comenzó en el año 2019. ¡Oh, claro, lógico! Tú sabes más, Vite, entonces tú sabías. Viste, eso lo digo por ti, así que no te preocupes. Bueno, coronavirus disease, 19, 2019. Correcto. Entonces, comienza el año pasado en China. Ya en enero se empieza a expandir a nivel mundial hasta lo que estamos hoy en día. Sí, bueno, ¿cuándo nos damos cuenta en Estados Unidos? ¿Nos damos cuenta en Estados Unidos? ¿Tres semanas? No, 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 no. Cuando el presidente de Estados Unidos da su discurso en Address to the Nation, el State of the Union, en enero, a finales de enero. Correcto. Ya él habla sobre el coronavirus ahí. O sea, a finales de enero ya sabíamos, ya el gobierno sabía que el coronavirus iba a llegar, como los marcianos. El coronavirus ha llegado ya, este, pero bueno, no se empezó a hacer nada, sino hasta hace, bueno, cuatro semanas. Vamos a serles sinceros, hace cuatro semanas aproximadamente. Bueno, justamente una de las cosas que comenta. Ajá. Una de las cosas que estás haciendo tú, el comentario, es algo que también la gente critica mucho, que es lo tarde que el gobierno norteamericano y cada uno de los estados incluso ha respondido a esta situación. Bueno, pero es que aquí hay una cosa. Escuche la audiencia latina que está acostumbrada a tener un poder ejecutivo que los ejerce y los presiona y quieren siempre que les digan qué hacer. En Estados Unidos no se puede hacer lo mismo. A diferencia de lo que se ha hecho en Italia, a diferencia de lo que se ha hecho en España, a diferencia de lo que se hace en Corea del Sur, o en Filipinas, o en muchos países. Entonces, que a cada rato que están pegando gritos, que tienen que, que dicen, no, que obliguen a la gente a no salir de su casa, que nos encierran a todos, que, que no, que te metan preso si no haces eso. Señores, eso no se puede hacer en Estados Unidos a nivel nacional, excepto que uno, declarar una ley marcial, y para declarar una ley marcial tiene que haber un caso extremadamente, no sé, urgente. Y deben llegar a los extraterrestres, o algo así, para poder declarar la ley marcial en Estados Unidos a nivel nacional. Eso no se declara en Estados Unidos desde Abraham Lincoln. Cuando la guerra civil. Tienes que eliminar el habeas corpus, y tienes que declarar la ley marcial, y entonces tienes que rescindir la enmienda número uno a la Constitución. Y eso no lo ha hecho nadie, brother. Y si lo hace... ¿Por qué no sepan de qué estamos hablando, de a qué se refiere la enmienda número uno? La enmienda número uno es tu derecho a movimiento. Por el territorio nacional, tu derecho a reunión. Los gobernadores, a niveles estatales, y los alcaldes a niveles municipales, pueden restringir cierta movilidad a la persona, pero no pueden pasar por encima de la Constitución de Estados Unidos. Entonces, a ti no te pueden obligar a quedarte en tu casa, o a encerrarte, o a meterte preso por moverte. O sea, simplemente no puede. O sea, no se puede. En Estados Unidos no se puede. Entonces, esto es una decisión de conciencia de cada quien. O sea, por eso, este país es un país de libertades, pero así como es de libertades, es de responsabilidades también. Entonces, tú tienes tu libertad de moverte, pues tú tienes la responsabilidad de moverte adecuadamente con los guidelines que el CDC, que es el Centro de Control de la Enfermedad, Center of Disease Control, le está dando a la ciudadanía. Entonces, tú eres libre para hacer lo que tú quieras, pero tienes que ser responsable. O sea, la libertad viene con responsabilidad. Entonces, que el gobierno no haya actuado de la manera rápida que todo el mundo esperaba, bueno, es que no es tan fácil. En un país de 320 millones, con una libertad como tiene Estados Unidos, no es tan fácil hacer. Los gobernadores, algunos lo han hecho bien, otros no tan bien. El gobernador de California lo está haciendo excelente. Un estado con 40 millones de habitantes, no sé exactamente cuáles son los números ahorita, pero no son tan altos como los que tiene inclusive el estado de la Florida. Entonces, California cerró hace ya tres o cuatro semanas el estado, prácticamente. Entonces, cada estado, cada gobernador está manejando su situación de una manera acorde a lo que su población amerita. ¿Quién soy yo? ¿Y en el estado de la Florida? Bueno, Ron DeSanti para mí nunca ha sido alguien inteligente, primero. Él estaba diciendo que él no cerraba el estado de la Florida porque no estaba por igual en todo el estado. Y bueno, tiene cierta razón, es verdad. Florida es muy grande y es el tercer estado con más población del país, ¿no? Correcto. Creo que es el séptimo más grande, algo así. Y no es lo mismo lo que pasa en Miami-Dade que lo que pasa en el condado de Franklin, allá en el Panhandle. O sea, que tienen cero contaminado en este momento. Correcto. Aquí tienen cuatro mil, no sé, algo así, una cosa así en el día de hoy. Bueno, entonces, él no ha sido muy correcto en su manejo y en la rapidez con que ha podido tomar las decisiones, pero bueno, no ha sido tan malo tampoco. Creo que los alcaldes metropolitanos de los condados y de las municipalidades de los condados, o sea, entre ellos Francis Suárez, aquí el alcalde de Miami, y Jiménez, el mayor Jiménez, han trabajado de una manera excelente. Entonces, bueno, decir, Rondesanti ha tratado de hacer lo mejor que puede. Sin embargo, cuando hablamos de los síntomas del famoso coronavirus, los principales es fiebre, es diarrea, es tos, seca, que es importante. Dolor de cabeza definitivamente es uno de ellos. Ahora, ¿qué hacer? Pero Brilla, tú sabes también que en los síntomas está la ansiedad. Porque ahora todo el mundo tiene síntomas del coronavirus. O sea, yo, que yo soy una de las personas menos enfermizas que tú conoces. Ya te sientes infectado. Yo toda la mañana siento que... Me pica la garganta. Será que estoy infectado. Yo también, dentro de mi rama de trabajo, es lógico que me he psicociado, ¿no? No, lo que pasa es que, a ver, es realmente tan fácil contagiarse. No te escucho. Que es tan fácil de por sí contagiarse. Sí, vale, es increíble. Este dicho es impresionante, ¿no? Sí, o sea, él es pesado, cae al piso. Y aparte hay muchas idas y venidas de los diferentes organismos de salud. La OMS, Sí, que vuela, vuela y está en el aire y se mantiene por cierto tiempo. Después dijeron, no, es muy pesado y cae al piso. Ahora otra vez, parece que otra vez, entonces, o sea, si está en el aire, Aquí no sabemos cómo nos vamos a morir, cómo nos vamos a infectar. O sea, que si los zapatos. Correcto, que hay que echarle el piso abajo. Quítate los zapatos, porque ahora después, las patas de los perros. Las patas de los perros también afectan. Que si alguien estornuda dentro del ascensor, entonces la vena se queda encerrada durante el tiempo dentro del ascensor. Ajá, ahora para meterle más miedo a la gente, la gente que nos está escuchando aquí en Miami, que como el bicho pesa, pero si alguien en la humedad de Miami, de ciento y pico por ciento de humedad, se va a quedar en las partículas de aire de la ciudad de Miami por la humedad que tiene Miami. Ah, qué bien. Oye, hermano, estamos destinados a la muerte. A ser, o te enfermas o te enfermas, básicamente. Sí, sí, no, no, de verdad. Ah, señores, lo que yo le digo a todo el mundo es sentido común. Aunque el sentido común es el menos común de los sentidos. Pero si tienes sentido común, simplemente no toquen nada, o si van a tocar algo, después no se toquen la cara. Correcto. Las manos, 27 veces por minuto, si es necesario. No sé. Yo me las lavado aproximadamente 10 veces por hora. Yo creo que yo jamás en mi vida me había lavado tanto las manos y bañado tantas veces al día por este tema. Ah, ¿y cómo hace uno para protegerse? Bueno, brother. Ah, bueno. Ciertamente, por aquí tengo, ya va. Mira los guantecitos. Ok. ¿No? ¿No? Sí, mascarita, papá. Mascarita. Yo estoy todo el día con esta, con máscara, pero no la usen 200 veces. Usen la máscara un día y voten el día siguiente, pues, ya. Y la máscara esta, hagan la prueba del spray, todo el mundo debe saber cuál es la prueba del spray. Búsquenlo por internet, en YouTube sale. Y con el lado azul para afuera, no es con el lado blanco. El lado... Si las tienen así, pues, porque hay modelos que vienen todo blanco. Ah, bueno. Pero es con el lado impermeable hacia afuera. Otra cosa, otra cosa que es importante, Ramón, es la manera como agarras la máscara. No debes de agarrarlo por la zona de la máscara como tal, solamente por los tirantes. Y bueno, claro, ahorita ya se lo estoy mostrando a la gente. Y otra cosa, los guantes, señores. Los guantes no es para que después... Usted no es usando guantes todo el día. Los guantes es para utilizarlo en un momento especial, que creen que pueden tocar algo contaminado, y los votan inmediatamente. Ya, votado. Ese guante está contaminado. Pregúntenle a un enfermero, a un doctor, a cualquier persona que utilice guantes, cómo se usan los guantes. O sea, porque... ¿Quién es el guante? Entonces, si te hagan el guante, después te metí el dedo en la boca con los guantes, no lo echamos. Así no. Así no. Sí, el tema de los guantes es interesante. También la manera de cómo quitarse los guantes. Sí, claro. Así. Ajá, ¿y cómo quitas la otra mano? No, no, no. Al mismo tiempo, al mismo tiempo. Al mismo tiempo te salen los dos guantes y salen. Ah, bueno. Había otra técnica que yo había visto, que justamente te pones el guante, tienes los dos guantes, quitas este, y después con este dedo, te metes por debajo y lo sacas también. Ajá. Entonces, lo importante es usar las técnicas correctas para poder evitar que toda la protección que usted usó termine siendo en su contra, porque igual se infectó. Pero bueno, igual que usaste los guantes, después te lavas la mano. ¿Ya está? Correcto. Te lavas la mano. Pero bueno. Y el tema de lavarse las manos, y el tema de lavarse las manos, que hay que recordarse que tiene que ser mínimo 20 segundos. Que se dice que básicamente es cantando cumpleaños. Seguindo. ¿Qué? Seguindo. Seguindo. El espacio, ahora sí, ya te veo. Habla. Que una de las cosas que se dice es justamente que cuando te laves las manos, que tiene que ser 20 segundos. Y esos 20 segundos es igual a que cantaras el Happy Birthday to You, o el Feliz Cumpleaños en inglés. Porque si cantas el venezolano, te vas a bañar básicamente por 3 minutos, más o menos. Oh, da. Bueno, pero también, bro, lancen las manos así, sepan, así, cha, 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 cha. Coño, sencillo. Como sea, como sea. Vamos a seguir el programa. ¿Qué hacemos si tenemos síntomas? ¿Para dónde coger con esa pata hinchada? Bueno, hay números de teléfono que están disponibles en el condado de Miami-Dade para ese, para tal fin. Pero definitivamente, usted, si está en Estados Unidos, llama al 911 y lo van a poder referir al centro de test más cercano. Hay varios centros que han estado abriendo en diferentes áreas del condado de Miami-Dade. Lo importante, o lo relevante, es que usted no puede, esto no es walking welcome. O sea, no es que tú puedes llegar y, ay, yo me siento mal, quiero que me testeen. No. Se tiene que llamar, sacar una cita, y usted va a pasar en carro y lo van a recibir. Uno de ellos es en el Hard Rock Stadium, el otro es en el Marlins Park, y así en diferentes sitios lo están habilitando. Hay uno en el Amelia Park de Jailia. Ok. Que lo abrieron para todas las personas, sin importar la edad. Lo único que tiene que tener, cumplir los síntomas que tiene el coronavirus y hacer la cita vía teléfono el día anterior, obviamente. Correcto. Y ya que tocas el tema de edad, es importante, al principio había la creencia de esta enfermedad de que solo le daba a la gente mayor de 65 años. Recientemente un DJ de 39 años aquí en Estados Unidos, Buchanan, falleció de coronavirus. Ya se está viendo que es un caso que afecta a cualquier edad. Aquí no hay, hay mayor incidencia en gente de mayor de 65 años, básicamente porque su sistema inmunológico y sus condiciones están más afectadas que las de un cuerpo que esté más sano. Pero no quiere decir que si usted no tiene algún tipo de afectación de las que lo hace más propenso para verse negativamente influido por esta enfermedad, no vaya a tener el riesgo de sufrir. Así es, así es. Como, no sé quién lo estaba escuchando por ahí, pero es una verdad gigantesca. El coronavirus es el gran equalizer. Aquí está, el coronavirus está igualando a todo el mundo. Aquí le afecta a ricos, a pobres, a viejos, a jóvenes, a millonarios, a no de millonarios, a gente con poder, sin poder, al indocumentado, al ciudadano, a la mujer y al hombre. Boris Johnson, el primer ministro de Inglaterra, está en terapia, no está en terapia intensiva, pero está en cuidado intensivo. Correcto. El príncipe de Inglaterra, también. Lamentablemente, no, pero Francis Suárez, el alcalde de Miami, lo tuvo. Correcto. Juan Poole, un senador norteamericano, lo tuvo. O sea, hay gente que no importa su condición, lo tiene. Pero fíjate que están diciendo y que es algo que me parece interesante, que hay más afectados hombres que mujeres. Es correcto. Sí. La proporción es 65-35 aproximadamente a favor de los hombres. Aparentemente, hay una condición como tal de la mujer que la hace más fuerte o resistente a enfermarse. Sí. Interesante. Bien. Chévere. Qué bueno. Qué bueno. Nada. La felicidad. Lo que tenemos que hacer nosotros es que nos quedamos en la casa y mandamos a las mujeres a ese mercado. Bueno, es que tú tocas ese tema y me gustaría saber tu opinión, ya que tus opiniones son bastante radicales. Yo fui a decir de países como Panamá y Perú donde han implementado la norma de que la gente sale de sus casas por sexo. Es decir, cuando se ven dentro de Perú, Perú es lunes, miércoles y viernes salen los hombres, martes, jueves y sábados salen las mujeres y los domingos y los domingos no sale nadie. En los países donde las libertades son más restringidas los pueden hacer. Está bien que lo hagan. ¿Pero te parece lógico? Bueno, es una medida que están tratando de implantar para ver si pueden solucionar. Bienvenidas sean todas las medidas necesarias y posibles para tratar de solventar esta situación. Bueno, al final de cuentas todo el mundo está haciendo ensayo y error. aquí no hay nadie que te pueda decir mira, yo sé las... De hecho, yo leí en las noticias el día de ayer que Johnson & Johnson aparentemente ya dio con la vacuna o está a punto de dar con la vacuna en conjunto con un laboratorio de Europa y de manera récord lo más rápido que puede tener disponible la vacuna para primeras pruebas es en principios del 2021. O sea, no existe antes de eso entonces... Pero ¿qué vamos a hacer? Es lo que hay. No, por supuesto. Es lo que hay. Como, mira, como vengo diciendo yo desde febrero aquí todo el mundo se va a contaminar el coronavirus y la gente no, ¿qué tal? Señores, aquí todos vamos a tener coronavirus eso es como la tos como la gripe todos vamos a tener coronavirus. Yo escuché justamente un doctor hace un par de semanas que decía algo así un doctor de acá de Miami efectivamente considera que aquí todo el mundo va a terminar infectándose el coronavirus y el cuerpo y la manera como va a empezar a bajar realmente la afectación es porque el mismo cuerpo va a crear la resistencia se va a adaptar y vamos a evolucionar en contra de ese coronavirus pero que es tan difícil que no te infectes ¿cómo? que es tan difícil que no te infectes sí, bueno, claro, exactamente es que recuerda que hay dos cosas están los infectados y los afectados correcto podemos estar infectados y somos asintomáticos no hay ningún problema pero la cosa es que nosotros infectamos a otras personas que se pueden afectar aparte de infectarse se afectan así es entonces empiezan a padecer a padecer la enfermedad de una manera no asintomática como la podemos tener tú y yo sino agravada y que pueda llegar al colapso de la vía respiratoria y con ende la muerte que eso no se lo deseamos a nadie no, definitivamente que no bueno, a ciertos personas algunos que otros publicanos pero bueno pero sí y lo que tú hablas es un punto interesante porque de hecho esa es una de las cosas una de las variables que se manejan en este momento en el proceso de aumento de la curva de infectados es precisamente esta semana que está corriendo más las próximas dos se prevé que el incremento en casos de infectados va a ser exponencial básicamente por eso o sea porque aparte del proceso de incubación y desarrollo dentro del ser humano tarda hasta 14 días y puede durar incluso 3 semanas entonces el incremento infectado va a ser 2 semanas sí, no y hasta más pueden ser 4 semanas por eso entonces a lo mejor esta gente infectada no te enteras y hace 2 semanas 3 semanas atrás las medidas no eran tan estrictas o tan restrictivas como en este momento yo no veía hace 2 semanas atrás usando tanta gente en mascarillas como hoy en día entonces esa gente puede estar infectada que es la otra razón por la cual están recomendando ahora que todo el mundo use mascarilla porque en su momento se decía que al usar a la gente solo que estuviera enferma pero y si tú lo tienes y no lo sabes exactamente exactamente eso es como cuando tenés sida monta un condón igualito porque tú no sabes si tiene o no tiene claro así es ayuda locales para los afectados y ayuda federales para los afectados ¿qué es lo que están haciendo los gobiernos nacionales y los gobiernos locales para ayudar a la gente porque la gente está mamando todo el mundo yo solo sé que a nivel federal a nivel del gobierno el presidente Trump aprobó junto con el Senado y la Cámara de Representantes la ayuda de los 1200 dólares que va a llegarle a todos los ciudadanos o todas las personas que tengan social security que tenga cierta cantidad de requisitos y que esté registrado a la gente que hayan declarado taxa en los últimos 3 años correcto entonces ese es el paquete el paquete se llama CARE ¿no? correcto coronavirus at recovery economy algo así ¿no? la parte de eso es a nivel de personas naturales a nivel de de empresas está todas las ayudas que están dando a nivel de sobre todo las pequeñas empresas small businesses donde están aprobando una serie de de créditos mínimo de 10 mil dólares para poder ayudar incluso hay un hay un programa de protección de paycheck para no votar gente el gobierno te da el dinero para que pagues la nómina si 10 mil dólares está dando por paro ajá aparte lo que la ley que aprobó la cámara de representantes conjunto del senado en una votación de 97 a 0 no solamente son 1200 dólares en este estímulo económico sino que también van a ser 600 dólares más a las personas que pidan unemployment el unemployment no es a nivel federal el unemployment es a nivel estatal cada estado de la unión tiene ciertos requisitos y ciertas ventajas que dan para cuando tú pides el unemployment por ejemplo en el estado de la florida simplemente tú tienes un máximo de 275 dólares semanales por 12 semanas cuando pides la ayuda de un unemployment en estados como nevada son 600 hasta 600 dólares a la semana por 26 semanas que es lo que hace la ley federal a esas personas que le están dando 275 en el caso de la florida le van a sumar 600 dólares más al mes y le van a extender 13 semanas más de un employment entonces vas a tener en el caso de la florida 25 semanas en el caso de nevada 45 semanas y así dependiendo de cada uno de los estados entonces hay una combinación entre la ayuda de los estados con la ayuda federal además en el estado de la florida que es donde vivimos nosotros y donde la mayoría de nuestros escuchas recién también el gobernador le pidió a FedEx ya que la página web del unemployment estaba tan caída porque metieron 300 mil personas en el estado de la florida no a nivel nacional sino a nivel nacional trataron de meterle un solo golpe la página se cayó entonces lo puedes imprimir o te puedes ir a un FedEx un Kinko y ahí te lo imprimen gratis la llena y la mandan por correo de FedEx overnight a Tallahassee gratis ahí mismo entonces más o menos 275 de la semana es algo don con yo pues sí, sí definitivamente también lo otro preferible que no tiene nada 100% lo otro también está haciendo la empresa privada que es importante sobre todo las empresas de servicios seguros telefonía y bancos inclusive es darle comodidad de extensión de pagos para aquellas personas que tengan créditos incluso para los que tengan trastas de crédito para los que tengan sus líneas telefónicas si usted no lo puede pagar ahorita diferentes carriers como AT&T Verizon Sprint T-Mobile te dan hasta 2-3 meses de espera sin cortarte la línea los seguros de carros también lo están haciendo los seguros de salud de igual manera hay todo un esfuerzo mancomunado porque es que volvemos a lo mismo esto no es que le pasa a Ramón o es que le pasa a Carlos o es que le pasa a Elvis no es que esto le está pasando absolutamente a todo el mundo en todo el planeta tierra todos estamos aquí o nos apoyamos o nos vamos para el carajo todo el mundo así mismo así mismo y bueno siguiendo en esta tertulia del virus sí y en este tópico que estamos tomando en este momento ¿qué va a pasar? ¿cuáles son los cambios de la sociedad? ¿qué es lo que? señores olvídense de Garrel que ya el tango murió este aquí esto no va a estar papayita aquí la gente experiencia que la semana que viene dentro de dos semanas o tres semanas todo se va a arreglar todo vuelve a la normalidad no señores aquí lo que viene es una mamazón gigante prepárense porque esto es escala de gran depresión de los años 20 correcto desde mi pequeño punto de vista señores si se está retrayendo la retracción de la economía es como un 10 15% más o menos del mercado laboral metieron 7 millones de personas en el desempleo a nivel nacional eso es impresionante y eso es nada más este mes el mes que viene van a ser 14 millones de desempleados o sea vamos a hablar de 20 millones 30 millones de desempleados estamos hablando del 10% de la población correcto eso va a hacer que los salarios bajen por ende el acceso a consumo va a ser menor señores lo que viene es candanga con burutanga así que apretarse los pantalones apretarse los pantalones no gasten plata ahorita porque esa plata que están gastando ahorita la van a necesitar más adelante correcto espero que esté equivocado en lo que yo estoy diciendo pero lo más probable es que las cosas se van a poner difíciles sí lo otro lo otro que la gente lo tiene preocupado es justamente cuánto dura la cuarentena hoy yo veía ciertos indicadores estimaciones donde decían de manera optimista junio mínimo de manera pesimista o realista julio-agosto o sea esto no es que la semana que viene usted va a poder salir es que esto apenas comienza y fíjate otra cosa entonces como tú lo que estabas hablando que ahora nos estamos apoyando todos como sociedad que las compañías le van a dar plazo a la gente para no cortar las líneas y no sé qué ahí es donde entonces tú te pones a pensar ah bueno pero hay que hacer un cambio social ahora mucha gente no que yo tú sabes que yo soy en contra de que el gobierno me ayude y tal no sé qué coño pero ahora si me llegan los 1200 del gobierno si los quiero ah no pero entonces o sea la gente cuando habla de ayudas sociales no se da cuenta que es muy fácil no no pedirlas cuando la no la necesita pero cuando la necesitas ah no ahora si ahora si son útiles me sonaste me sonaste a comercial de multinacional de seguros con Gilberto Correa bueno más o menos más o menos yo me refiero a la gente que Medicare for All y cosas así que no estaban de acuerdo ahora si se dan cuenta que eso el Medicare for All es una una necesidad humana es un derecho y la ayuda del gobierno es necesaria cuando es en circunstancias como las actuales ¿verdad? en circunstancias como las actuales claro o sea eso se llama un safety net todo país desarrollado como en este que estamos viviendo necesita un safety net un 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 grupo de ayudas sociales que son necesarias en momentos necesarios correcto de repente tú no lo necesitas yo no lo necesito hoy en día pero quizás mañana lo necesite o hubo gente que la necesitaba y mucha gente criticaba la gente que estaba que usaba estampillas de comida ¿no? la tarjeta de WIC correcto ahora más de uno de los que criticaba esa gente que utilizaba el WIC los va a tener que utilizar entonces para que vean señores que la lengua es el castigo del cuerpo este reflexiones sobre las cosas reflexiones ahora como los puntos de vista que no fuese tu situación eran las situaciones de otra persona ahora son pueden ser la tuya así es ¿cómo son los cambios en las relaciones laborales ahora Carlos? ¿cómo está la cosa con los trabajos? ¿tú qué sabes más de estas cositas modernas que yo porque yo te lo trabo como un esclavo? mira ahora una de las cosas que se está dando mucho obviamente es el proceso de adaptación del ser humano en cómo generar dinero desde el hogar entonces una situación como la actual lo que va a forzar definitivamente es la creatividad no queda otra o te la inventas o no ganas dinero ¿ok? este es un tema es un tema interesante muchas empresas que incluso no creían en el concepto del trabajo del hogar ahora no queda otro remedio la tecnología y uno en este sentido debería de ser agradecido que existe el internet porque si no ¿cómo haríamos para trabajar desde el hogar para la empresa en la que uno está trabajando vale que redundancia va a haber una evolución definitivamente en cuanto a la relación laboral porque va según siga extendiéndose la cuarentena la gente va a irse acostumbrando a trabajar desde su hogar mucha gente y en el momento en que les digan volvamos a la oficina no realmente me gusta más es mi hogar una opción opción dos va a empezar también puede empezar mucha gente que quiera desarrollar sus propios proyectos una de las claves de situaciones como la que estamos viviendo es no dejarse vencer es ser proactivos es tratar de como dije anteriormente ser creativos inventar soluciones invertar opciones que puedan realmente llevarte un paso más allá porque el que resiste y aguanta en situaciones como la actual son los que después el día de mañana se conviertan en los líderes de sus mercados que bello vale pero la verdad que tú lo que querías vender no me lo vendiste mira y háblame de la economía háblame de la economía no voy a decir que se va con eso se volve mierda pero como lo vamos a hablar más bien de las relaciones sociales de las relaciones individuales cuando se acabe esto dentro de dos tres meses seis meses un año no sé cuando se vaya a acabar esto cuando ya no haya que estar alejado socialmente ajá cómo va a ser la gente cómo estás tú no 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 a ver el latino el latino va a estar en la calle abrazando a todo el mundo no me importa si te conozco pero ven acá bueno los latinos ajá los latinos van a estar abrazando y van a estar haciendo rumba todos los días ¿sabes cuánto latino no está reprimido de hacer una buena rumba una parrilla con los panas? ajá ¿y los anglosajones? los anglosajones esos mira te van a agarrar te van a decir mira yo te voy a saludar no en esta cuadra tú vete para la cuadra de allá y nos hacemos señales de humo y así nos comunicamos asiáticos más todavía ¿cómo? los asiáticos más todavía ah no pregúntame eso cambian hasta de país pero ajá ¿y cuándo tú crees que vuelva a haber un partido de fútbol o de béisbol o de fútbol americano bueno fútbol americano todavía no están suspendidos pero ¿cuándo va a empezar el béisbol? ok mira yo te voy a decir lo que estaba escuchando en las personas que se han entrevistado en Agentes 305 hay una opción que de hecho está manejando el Major League Baseball donde va a ser una liga que se va a jugar en Arizona mínima como para hacer algo este año pero las posibilidades todavía son bastante nulas incluso hoy entrevistamos a a un grande liga venezolano Félix Hernández y él decía justamente para que todos los jugadores de béisbol en este momento retomen su condición física para tú empezar a jugar béisbol son tres semanas para si tú quieres que jugadores te atope entonces en el momento que se diga ok ya podemos tienes que contar un mes porque si no ellos se pueden hacer daño físicamente por algún estirón para agarrar un rolling para agarrar un hit o sea no puedes entonces todo el deporte se está viendo afectado en el hipismo el kentucky derby se pasó por el 5 de septiembre y ya se dice que ni siquiera va a ser el 5 de septiembre un caballo necesita un mes para estar en forma eso no es deporte pero bueno no importa el fútbol tampoco pregúntame el fútbol finales de este año si acaso olvídate de la liga española olvídate de todo eso hasta el año eso me preocupa del béisbol no va a haber temporada yo creo que no va a haber temporada yo tampoco creo que haya temporada yo creo que esta temporada va a terminar pasando el olvido que va a ser un gran beneficio para los actos de Houston por todo el rollo que están viviendo este pero pero si no realmente con todo el dolor del alma que yo sé que tú compartes el dolor no creo que haya béisbol este año y bueno ok vamos a suponer no hay béisbol no hay fútbol no hay bastión porque ya sacó la temporada igual la fecha ya no da no es hockey no es hockey suponer que en septiembre agosto septiembre se arregle esto y empiece el fútbol americano ¿tú crees que la gente vaya a ir para los estadios? no aquí lo que se va a ver beneficiado son las plataformas donde se transmiten los eventos deportivos la gente va a tener miedo y mínimo tres o seis meses para que la gente realmente vuelva a llenar un estadio todo pay per view ¿no? todo pay per view claro por supuesto entonces las entradas van a salir baratísimas ¿no? bueno tan barato como es hoy en día montarse en un avión si vale han bajado han bajado han bajado pero es que ahora todos los vuelos están yendo casi vacíos ¿quién se va a montar a un avión? nadie tienes que estar realmente necesitado de viajar para tú montarte en un avión en este momento ¿sabes el riesgo y el potencial que tienes de infección dentro de un avión? con ese aire reciclado te quieren hacer por la ventana exacto o sea o te infectas o te infectas entonces y eso suma disculpa y eso suma también los conciertos ah no claro sí por supuesto hasta finales de este año mínimo y yo tenía yo tengo una entrada para ver a Distort y a Lamos God y te voy a ver un poco de gente y mega empiezo a pedir responde una pues no creo que nada de eso pase igual que las carreras las carreras que tú haces a mí ya me han cancelado cuatro me han cancelado dos triatlones dos 10K uno 5K y ya el la carrera que pensaba hacer o bueno que pienso hacer todavía hasta que las hasta que las suspenden el día de la independencia de Estados Unidos que es el 4 de julio este yo estoy inscrito para el Peachtree 10K que se hace en Atlanta es la carrera el 10K más grande de Estados Unidos perdón ni siquiera de Estados Unidos la carrera más grande del mundo corren 60 mil personas la tienen todavía no la han suspendido pero la tienen en mira la tienen ahí en stand by o sea que para para junio nos dicen señores va o no va pero fíjate que la gente es tan 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 esperanza tiene tanta esperanza que ya se han inscrito 45 mil personas la gente tiene esperanza realmente ahora con toda esta contesta esta cadena de 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 eventos deportivos de conciertos teatro fíjate de eso todo eso cuando se levante la cuarentena definitivamente los considero que puede ser una oportunidad para un estrechamiento o más de de compartir de manera social con la gente porque no va a haber un fútbol que tú veas los domingos te la vas a tener que inventar algo vas a tener que ir a un parque a jugar a eso me refiero o sea o las playas estarán abarrotadas las playas se van a llenar pero es que eso hace también un problema porque entonces imagínate y si aparece uno otra vez con coronavirus viene la segunda la segunda vuelta como dicen bueno y que acabas de dar un punto aunque estamos en un tema diferente que si te di una bestia puede dar dos o tres veces o sea no es que si te curaste ya más nunca te va a dar una vida y te volviste inmune pero por eso todavía no se sabe no tengo entendido que ya le pasó a una persona está fregado porque yo ya quería que me dieran de una vez que pasara ese dolor o sea si me muero me muero si no me muero estoy bien ya estoy inmune pero bueno y como te estaba diciendo lo que estábamos hablando al comienzo del programa que la gente empiece a hablar muchas pendejadas muchas pendejadas muchas pendejadas y dentro de las pendejadas que escuchabas que la gente no sé si esto es verdad Carlos dime tú tú que eres un tipo más serio que la gente después que se cura el coronavirus le da por tener una cierta necesidad de beber sangre humana eso es verdad claro por supuesto ya te llegó tu litro de sangre no definitivamente yo no había escuchado esa vaina estamos del coronavirus a los zombies este apocalipsis que nos está pasando es terriblemente fastidioso yo hubiese preferido que hubiese sido con zombies que hubiese sido con vampiros es más divertido es más divertido se hace más interesante claro vale imagínate estamos salvando el mundo encerrado en la casa cuando 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 de una película de una película del coronavirus va a ser la película más aburrida de la historia ah no y la vaina va a ser trilogía mínimo pero aburridísima pero aburridísima entonces ¿qué hizo la gente? encerrar la casa bueno esa es otra industria también que está súper afectada porque lo comenta ¿cuándo la gente va a ir al cine? no yo no pienso en el cine te vas a meter una sala de cine donde tú no sabes si el que está al lado tuyo está infectado no 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 o sea todos los te vas a buscarlo está en todo punto sí fíjate tú que ahora los estrenos varios estrenos de películas o se han movido para finales de este año o han habido películas que han terminado estrenándolas online entonces claro no pagas no pagas el precio como tal nominal que te costaría un ticket que aquí en Miami ronda de los 10 12 dólares hasta los 20 dólares no pagas 8 dólares en Fandango o en diferentes páginas web que sirven para eso y puedes ver tu película tiene 48 horas 72 horas para verla dime hasta 20 pesos depende de la película sí sí por ejemplo Onward que la estaban dando en el cine cuando empezó la pandemia la gente mucha gente la vio en el cine después la pusieron en no sé en Roku y en Prime Video Amazon Prime por 20 dólares bueno pero ya ya Disney Plus lo puso gratis para la gente estuvo vendiéndose por 20 dólares durante como dos semanas porque es lógico gastaste 150 millones de dólares o no sé 40 millones de dólares en hacer una película y después te salió negativo esperando que sacarte algo positivo bueno tienes que sacar más o menos pero ahora ¿quién va a producir realmente para para no ganar? nada ¿cómo van a hacer los medios televisivos los medios de mercadeo Carlos? ¿quién va a estar gastando plantas de mercadeo ahora? bueno buena pregunta el detalle es que tienen que hacerlo para poder vender exactamente es que ahí viene el gran detalle una de las grandes y eso lo hizo lo hizo una de las acciones que hizo la Coca-Cola en principio en la época de las guerras mundiales y todo eso que venían las grandes recortar presupuesto y tú lo que haces es por el contrario es seguir promoviendo todo el mundo todo el mundo aquí se ha visto afectado entonces ¿qué hacen? yo he hablado con gente de Univision he hablado con gente de Telemundo las cancelaciones de órdenes de compra han sido pero dominó la cantidad efectos de publicidad de publicidad de comerciales de televisión de radio entonces sin embargo cuando ya la economía se empiece a activar nuevamente tú tienes que recordarle a la gente que tu marca está porque si no el de al lado se lo va a decir claro tienes que salir a competir y en este momento tú también deberías estarlo haciendo porque ahorita la competencia es feroz entre los diferentes restaurantes y personalmente yo considero que la estrategia que se está haciendo en este momento no es la mejor y aquí tomo responsabilidad completa por el comentario que voy a hacer porque hacer videos donde estemos diciéndole a la gente apóyennos es tratar de comprar consumidores a través de la lástima no recuerda a la gente porque tu producto es tan bueno y es mejor que me compren a mí es mejor que me compren a este restaurante de sushi y no el del lado o porque el restaurante porque el sándwich de pernil es mejor acá que allá todos nos vemos afectados el gobierno te está dando 10 mil dólares que los puedes usar para mercadeo promociona tu producto recuerda a la gente lo bueno que eres para que te mantengan y cuando todo esto pase tú seas su primera opción de consumo pero el apagarte es apagarte completamente hay gente que lo está haciendo pero no lo está haciendo sino a través de los medios sociales normales las redes sociales modernas Flanigan Flanigan se la está comiendo señores Flanigan está haciendo el uso de las redes de las redes sociales de Flanigan es impresionante la semana pasada ellos hicieron un buy one get one free compra uno y lleva uno gratis de costillas ponía la orden online o por teléfono antes de la mañana o a la hora que fuese y era nada más desde las 11 hasta las 3 de la tarde para el almuerzo yo quise darle a todos los muchachos del trabajo hablamos en el trabajo mi jefe me lo aprobó y vamos a comer Flanigan vamos a comprar buy one get one free llamamos a todos los Flanigan estaban vendidos sold out a nivel local de toda Miami a las 11 de la mañana cuando yo fui a hacer la orden ya se habían vendido todo pero es que claro entonces hay restaurantes que están utilizando el mercadeo válido para para mantener su marca como lo que tú dijiste sí y es que y es que no queda otra o sea tú tienes tú tienes que promover tus productos para que la gente se acuerde porque si no la gente se olvida de ti no eres el único producto que está allá afuera exactamente entonces quédense en casa sigan todos los requerimientos todos los pasos y las recomendaciones del CDC así como las diferentes locales regionales federales nosotros estaremos en contacto seguiremos haciendo para acá vienen para tener economistas vamos a tener gente de recursos humanos siempre todo lo que se viene en cualquier cosa radio acá mi estimado amigo Ramón Vivas y nada deseo las palabras ahora no 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 voy a cerrar con lo que siempre digo sino que voy a cerrarlo con ahorren gasten poco mantengan lo que tengan en la nevera mantengan los gastos necesarios porque las cosas se pueden poner difíciles esperemos que no y traten de tomar las cosas de la manera más relajada posible porque los seres humanos al final somos un poquito exagerados y tomamos las cosas más allá de lo que de lo que debe ser entonces bueno tómala con calma señores que la vida continúa nos vemos un abrazo y bueno para adelante para allá chau